Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar. ¿Cómo estás? Gracias por venir acá. O sea, live. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer compartir conocimiento y conocer experiencias de tu comunidad. Gracias, Pilar. Y bueno, estoy muy feliz. Pilar es gastroenteróloga. ¿Eres de España, Pilar? ¿Dónde estás ubicada en España? Trabajo en Murcia. Murcia es una provincia que está en el sur de España, cerca de Andalucía, en el Levante, en el Mediterráneo. Perfecto, genial. Bueno, maravilloso porque ella es gastroenteróloga, especialista en enfermedades inflamatorias intestinales, ¿cierto? En colonoscopia. Pilar, tú haces colonoscopia muy seguido, me imagino. Sí, bueno, yo soy gastroenteróloga, como bien has dicho, y me dedico fundamentalmente a la endoscopia digestiva. Lo que más hago en mi centro es, dirijo el programa de prevención de cáncer de colon. Maravilloso. Y llevo todos los, muchos de los pacientes en alto riesgo en cáncer, en cáncer digestivo, no solamente de colon, sino cáncer de esófago, estómago, páncreas, diabiliar, colon. Y me dedico, hago muchísima endoscopia. Prácticamente el 80% de mi actividad asistencial es la endoscopia. Y luego la docencia, porque soy profesora de universidad, en la Universidad de Murcia, y también le dedico mucho tiempo a la docencia. Tanto pregrado, a los estudiantes de la Facultad de Medicina, como también dirijo la formación de los residentes MIR, que están formándose en la especialidad de aparato digestivo en mi hospital. Súper. Es genial. ¿Es la colonoscopia y la endoscopia como lo más común que haces en tu trabajo? ¿Son los exámenes como más frecuentes como gastroenteróloga? A ver, la endoscopia, para quien no lo sepa, es el concepto global, ¿no? Lo que viene a decir que es un endoscopio, que es un tubo fino y flexible, que se introduce por las diferentes cavidades del organismo. En el caso del aparato digestivo, cuando se introduce por vía oral, hablamos de gastroscopia, o también lo habréis oído como esófago-gastroscopia, porque lo que estudia es el esófago y el estómago, y luego cuando se introduce por vía anal, lo que ve es el colon, ¿vale? Exacto. Pero luego existen otras muchas modalidades de endoscopia digestiva, en función del órgano que queremos explorar, que a lo mejor son menos conocidas. Como por ejemplo, es la cápsula endoscópica, que no sé si habéis oído hablar de esa pastillita grande, que se toma por vía oral y que hace un mapa, un vídeo. ¿Qué es la diferencia hay entre, con eso, con la gastroscopia, la colonoscopia, también para los demás que están escuchando? Pues porque la cápsula endoscópica, aunque hay varias modalidades de cápsula de esófago y cápsula de colon, la indicación más habitual es para la patología de intestino delgado. Cuando un paciente tiene una sospecha de una afectación en el intestino delgado, como el intestino delgado es un órgano difícil de explorar, porque está pasada la segunda porción duodenal y entre el ilión... Solo llegas como hasta el ilión, ¿cierto? Y más allá no. ¿Para eso es la cápsula? Efectivamente, la cápsula endoscópica es para ver todo lo que queda entre la segunda porción del duodeno, que es hasta donde llega la gastroscopia, hasta el ilión terminal, que es hasta donde llega la colonoscopia. Ahí tenemos unos, dependiendo del fenotipo de cada persona, pues entre 8 o 6 metros de intestino delgado, que se estudia con la cápsula endoscópica. Pero esta es una herramienta solo diagnóstica, es decir, solo sirve para mirar. Pero si, por ejemplo, encontramos un área inflamada o encontramos alguna lesión o algo que haya normalmente una lesión vascular o algo que esté sangrando, entonces tenemos otra modalidad endoscópica que es la enteroscopia, que es la endoscopia que estudia el intestino delgado. ¿Y eso es con un tubo o cómo sería eso? Eso es con un tubo largo y flexible y nosotros en nuestros, hay varias modalidades, pero la más conocida es una que se llama enteroscopia de doble balón. En uno de mis vídeos de esta semana muestro un enteroscopio porque nosotros hacemos un curso para patología de intestino delgado, ¿vale? Maravilloso. Y somos referentes europeos y españoles para esa técnica. Tenemos una casuística de más de 1.600 casos. Bueno, el caso es que lo que lleva es como un tubo largo y flexible con un balón en la punta y otro tubo, que es un sobretubo de silicona o de látex, con otro balón en los extremos. Y vamos haciendo como un juego de hinchado y desinflado de balones del enteroscopio de sobretubo, de forma que con eso vamos avanzando a través del intestino delgado. ¡Guau! ¡Ah, sí! Es una técnica muy invasiva, ¿verdad? Que se hace con sedación profunda, con anestesista, pero nos permite ver pues gran parte de la patología de intestino delgado, por ejemplo. ¿Eso se hace cuando algo se descubrió que se debería ver mejor en el intestino delgado y ya se haya hecho lo de la cápsula? ¿Ahí se hace esa que dijiste ahora en la endoscopía? ¿Eso se hace cuando, por ejemplo, hay un paciente con una sospecha de una enfermedad? Por ejemplo, vamos a centrarnos en la enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso sería para la enfermedad de Crohn, porque la enfermedad de Crohn, como sabemos, puede afectar a cualquier tramo del aparato digestivo. Exacto. Sin embargo, la colitis ulcerosa solamente afecta al colon, ¿no? Entonces, en el caso de la enfermedad de Crohn, cuando tengamos un paciente que sospechamos por la clínica, por datos analíticos o por alguna prueba de imagen radiológica que nos dice que puede haber una inflamación en algún área del intestino delgado, utilizaríamos primero la cápsula para ver qué área es la que está inflamada y si se confirma, tenemos que entrar con la enteroscopia porque es la herramienta que nos va a permitir coger una biopsia. Ah, perfecto, perfecto. Pero eso viene después de la colonoscopia, ¿no? La colonoscopia como que es lo primero que se hace. Sí. Entonces, a ese paciente, primero, se le ha hecho una gastroscopia que suele ser normal. Según una colonoscopia que es normal, ¿vale? Exacto. Y cuando no se detecta nada en la colonoscopia, no se ve nada en la gastroscopia y sospechamos patología de intestino delgado, es cuando utilizamos estas herramientas. ¿Y cuándo estarías sospechando eso por las analíticas en la sangre, por niveles inflamatorios en ese caso, cuando no se ve nada en la colonoscopia y ahí piensas que se debería ir más al intestino delgado? Claro. Cuando es un paciente, pues con una clínica llamativa, que vemos unos análisis, pues que normalmente suele asociarse a una anemia ferropénica o algún déficit nutricionales. Vemos que está con sintomatología llamativa, que la iliocolonoscopia, que es la zona más habitual a nivel del ilión y del colon terminal, donde se suele mayoritariamente afectar la enfermedad de Crohn, pero no hay patología relevante. O a veces hacemos un estudio de imagen, una ecografía o una enteroresonancia y vemos que hay alguna zona de intestino delgado que puede estar dilatada, engrosada o inflamada. Exacto. Y con el colon irritable, por ejemplo, es así que se descarta este tipo de examen porque no se ven otras analíticas alteradas y como que se hace la colonoscopia y se ve todo normal, ni hay otras alteraciones en los exámenes. Claro. En el síndrome de intestino irritable, lo que suele ocurrir es que son pacientes con sintomatología digestiva, pero que los datos analíticos son normales. La calprotectina fecal, que es un reactante que utilizamos para ver actividades inflamatorias intestinales, es normal. Ciertos biomarcadores son negativos. La PCR, la OBSG, no hay anemia, no hay déficit de micronutrientes. Todo parece normal. Claro. Y el paciente no tiene síntomas de alarma, solo le damos síntomas de alarma cuando hay una rectorragia, un sangrado muy evidente, una anomalía en la exploración física, una detección de adenopatías. O sea, cuando no vemos datos de organicidad, esas técnicas, el estudio intestino delgado no lo hacemos. Hombre, a veces podíamos plantearnos, si nos podíamos plantear una cápsula, porque, a ver, la cápsula es una prueba muy bien tolerada por el paciente. Se traga nomás. Se traga y ya está, no necesita ninguna preparación previa, no necesita ninguna sedación. Entonces, oye, pues a lo mejor pacientes con clínicas muy recidivante, con mucha sintomatología, aunque sabemos que con poca evidencia de que vayamos a encontrar enfermedad, porque cuando el aparato, el intestino delgado se afecta, habitualmente siempre hay algún dato analítico o inflamatorio que se altera. Ah, ya. Por eso no se usa tan frecuente o no de inmediato. No, no. Lo que más se usa, que todo el mundo conocerá, porque está ya muy normalizado, pues es sobre todo la gastroscopía y la colonoscopía, que tanto se utiliza. Luego también tenemos otros estudios endoscópicos, por ejemplo, cuando queremos estudiar el páncreas y la vía biliar, utilizamos otra técnica que igual la has oído, que es la colangiopancreatio-retrógrada endoscópica, también conocida como CPRE, que es para el abordaje de la vía biliar y la ecoendoscopia, que es una técnica que combina la endoscopia con la ecografía. Ya, y lo... ¿Quieres pagar? No, pues es muy curiosa, yo es de las que más hago en mi centro, que llevas como un traductor de ecografía en la punta del endoscopio. Y entonces haces una ecografía muy, muy, muy precisa a través del tubo digestivo y estás viendo todo lo que hay alrededor, mediastino, todo lo que hay a través del estómago, páncreas y vía biliar. Interesante. Lo que más veo, que también fue mi caso con la enfermedad de Crohn, que primero se hace típicamente con los pacientes que al final reciben diagnóstico Crohn, colitis ulcerosa, pero también colon irritable, que se hace, si realmente va al colon, bueno, se comienza con la colonoscopia. Entonces, este es un tema que da tanto miedo a los pacientes, entonces probablemente que tú lo conozcas como gastroenteróloga, que las personas tienen mucho miedo de eso porque es con, bueno, es con anestesia. Entonces también por eso te quería invitar que cuentes como tu punto de vista como gastroenteróloga, que haces tú durante el examen, o tal vez comencemos con quién realmente necesita una colonoscopia. ¿Cuándo es recomendable una colonoscopia? ¿Para qué tipo de personas? Pues mira, fundamentalmente en cualquier paciente que nos venga a la consulta contando una enfermedad crónica sobre, por ejemplo, diarrea crónica de tiempo de evolución, en el que veamos una analítica con anemias ferropénicas, con déficit de micronutrientes, en los que le hemos hecho previamente un estudio con análisis y con reactantes inflamatorios, en el que veamos que están alterados, por ejemplo, eso sería una indicación de colonoscopia. Otro, sobre todo, cuando vienen con rectorragias, que es con deposiciones con sangre, eso es indicación de hacer una colonoscopia. Y otra indicación que está cada vez más extendida, y es el motivo por el cual se hacen tantísimas endoscopias en nuestras unidades, es para la prevención del cáncer colorectal. ¿Con la edad, cierto? ¿A partir de qué edad todos debemos hacernos colonoscopia? Bueno, vamos a ver. Este es un tema delicado porque sí que es verdad que las estrategias de prevención de cribado poblacional lo que aconsejan es realizarse un test de sangre oculta en heces, y si ese test es positivo, sería indicativo para hacer una colonoscopia, porque se ha detectado en los análisis que hay un restito de sangre que el ojo humano no lo ve. Exacto. Vale. Entonces, habría que ver si es que hay alguna patología normalmente dentro del colon, que lo habitual son pólipos, que son lesiones pre-neoplásticas, es decir, antes de que aparezca el cáncer colorectal, aparecerían esas lesiones polipoideas, ¿vale? Con unas características anatómicas histológicas concretas, ¿vale? No todos los pólipos son neoplásticos, serían pólipos adenomatosos con displasia, ¿vale? ¿Todos en algún momento tienen pólipos o no en todos los casos con personas completamente sanos, tal vez no tienen pólipos o todos tienen en algún momento de su vida? El 80% del cáncer colorectal aparece a partir de una lesión polipoidea adenomatosa con algún grado de displasia, que va con el tiempo creciendo, 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 ¿vale? Hasta que hay una secuencia que se llama adenoma carcinoma, que es que la mayoría de los pacientes, ¿vale? Tiene una historia natural bastante larga, es decir, desde que aparece la lesión hasta que se desarrolla el cáncer, aparece una historia, puede ser años, ¿vale? Puede ser años. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Pues que puede haber pacientes que bien pues por alteraciones epigenéticas, por alteraciones nutricionales, porque tengan antecedentes familiares de cáncer de colon en su familia, tienen un riesgo un poquito más aumentado o que haya un síndrome hereditario, es decir, un paciente que haya heredado en sus genes una mutación en el que va a hacer que esa secuencia de adenoma carcinoma sea muy cortita y casi casi que desde que aparece la lesión, ¡pum! ya es maligna. ¡Guau! Entonces, hay que... Y luego también, perdona Linda, que esto también es importante, sobre todo en tu comunidad, pues que hay pacientes con enfermedades como es la enfermedad intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, que cuando tienen una afectación de colon importante, sobre todo afectación pancolónica, le llamamos, con algún grado de actividad inflamatoria que haya podido tener severo y tiene una enfermedad de larga evolución, de más de 8 o 10 años, sabemos que es también una patología que puede predisponer al cáncer. Entonces, lo que hacemos es meterlos en un programa de detección precoz y les vamos secuenciando revisiones con colonoscopia, pues, cada X tiempo. Si tienes, digamos, una predisposición porque en tu familia ya hay enfermedades intestinales que aparecieron, ¿recomendarías como gastroenteróloga más temprano la colonoscopia de prevención? Sí, absolutamente. De hecho, ya están empezando a aparecer guías de práctica clínica. Cuando hablamos del cáncer, cuando estamos hablando de cáncer colorectal, siempre hay que intentar hacer un estudio endoscópico en pacientes 10 años antes del diagnóstico de cáncer de colon del familiar de primer grado. Por ejemplo, yo tengo un padre que ha tenido un cáncer de colon con 60 años, ¿vale? Pues como muy tarde, yo a mis 50 años, o sea, 10 años antes, yo tendría que empezar con colonoscopias de cribado cada 5 años. Eso sería la estrategia que está publicada, ¿vale? Si a mí me diagnostican algún pólipo o alguna lesión, entonces, en función del número de pólipos, del tamaño y del grado de histología, mi siguiente revisión va a ser a los 6 meses o al año o a los 3 años o a los 5 años. Ok. Ya, eso... No, dale. No, simplemente poner el punto en el que, evaluando todos estos datos, hacemos diferentes estrategias de revisión a los pacientes. El paciente que no tiene antecedentes familiares, no tiene patologías digestivas y no tiene enfermedad, los cribamos con sangre oculta en heces. No les hacemos colonoscopio. Sí que es verdad que están saliendo biomarcadores, además de la sangre oculta, pues con firmas microbianas o con oncogenes, con células con ADN metilado, o sea, que mejoran la sensibilidad de los test de sangre oculta en heces, por ejemplo. Ya, y por ejemplo, con pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ocelosa, ¿cada cuánto tiempo se deben hacer la colonoscopía? Pues en principio, pacientes con afectación que hayan tenido pancolónica, ¿de acuerdo? Se le tiene que hacer una colonoscopía a partir de los 8 o 10 años de haber aparecido la enfermedad y ya pues dependerá de los hallazgos que se hayan detectado. Si es un colon, pues que está libre de enfermedad, que no está inflamado y que no tiene, pues se pueden estar haciendo pues cada 3 o 5 años. Si es un colon con datos de actividad inflamatoria, con pseudopólipos o con, aunque estén ya cicatrizados, pero que tenga lesiones que son pseudopólipos inflamatorios, no suelen ser displásicos, sí que les hacemos revisiones endoscópicas periódicas, a lo mejor anuales, intentando ver que no haya ningún grado de displasia en ninguna de esos pólipos inflamatorios. Entonces, en la colonoscopía, para las personas que nunca se han hecho una, ¿qué se puede imaginar el paciente? ¿Qué pasa durante la colonoscopía? O sea, primero tenemos que hacer una preparación, ¿cierto? Tenemos que vaciar el intestino y después, Pilar, ¿cómo funciona la colonoscopía con el intestino vacío cuando esté llegando el paciente allá? Pues mira, como tú bien has dicho, la colonoscopía necesita una preparación previa. Entonces, el paciente lo que tiene que hacer es que dos días antes, pues se le indica que haga una dieta sin fibra. Pues que, y que intente hacer una dieta blandita, pues tome tortillas. Libre de residuos, ¿cierto? Sí, pues que no tome ni frutas, no tome verduras, no tome legumbres, ni cereales integrales. Se le aconseja, pues que haga una dieta dos días antes, pues con muchos líquidos, sobre todo agua, y que haga, pues, pues, carne, pescados a la plancha, tortilla, algo así. Vale. Luego, el día de antes, ¿vale? En función de si la colonoscopia se hace en hora de mañana o de tarde, lo que se tiene que tomar es un preparado, que ahora, pues, pues hay muchos, han salido muchos antes, eran preparados que estaban muy malos, que se toleraban muy mal, y te metían mucho volumen, con gran cantidad de líquido. Las pacientes, la verdad, que esto toleraban muy... Lo pasaban mal, ¿cierto? Sí, lo pasaban mal porque los preparados, es que realmente es que eran muy incómodos. Pero afortunadamente, a día de hoy, las preparaciones son cada vez mejor toleradas, ¿vale? Y cada vez tienden a que el paciente tome lo que es menos volumen de preparado. Nosotros utilizamos dos preparaciones en mi centro, que son las que están, las que tienen los mejores resultados en cuanto a limpieza colónica y tolerancia del paciente. Uno es el picosulfato sódico, que nosotros utilizamos el de Citraflip, no sé cómo se llamará en otros países, pero está muy extendido aquí en España, y el otro es el Plainbu, ¿vale? Es el polietilenglicol, ¿de acuerdo? De bajo volumen. Entonces, a día de hoy, la verdad que te podía haber... Tengo por aquí alguna preparación de colón, te la podía haber enseñado, pero son unos sobrecitos que los diluyes en agua, ¿vale? Te tomas despacito el preparado, porque no es que esté bueno, pero, en fin, tampoco pasa nada, está bastante conseguido. Y muy importante, muy importante, es que el paciente esté constantemente bebiendo agua, bebiendo agua. O líquido. ¿Bendo al barro? Bueno, sí, lo que va a hacer es... Eso es un laxante osmótico, ¿vale? Que lo que va a hacer es... Y luego tiene también unos compuestos que hace que el peristaltismo intestinal, el movimiento del intestino vaya muy rápido. De forma que habitualmente, pues a las 3-4 horas de haberte tomado el preparado, el paciente va al baño. Y se suele tomar un pre... Sí, y son muy efectivos. Son muy efectivos. En condiciones normales, los pacientes vienen muy bien preparados y con el colón completamente limpio. Entonces, eso sí, y se toman dos veces. Uno, se suele tomar, pues, unas 8 horas, unas 8-10 horas antes del procedimiento. Por ejemplo, si la colonoscopia la tienes citada por la mañana, a las 9 o a las 10 de la mañana, pues te tomas un preparado por la noche, a las 11 de la noche. Y el segundo preparado, que haces lo mismo, te lo tomas, pues, unas 5 horas antes de la colonoscopia. Por ejemplo, si la tienes a las 9, pues a las 5 o a las 6 de la mañana, te tomas el segundo preparado. Y el otro día lo hice para mi colonoscopia, fue como a las 1 de la mañana. Y bueno, ahí... Eso sí, porque dice todo el mundo que la preparación es como lo más desagradable. Y bueno, estoy de acuerdo porque durante la colonoscopia no sientes nada. Y ahí, bueno, vas durante unas horas al baño constantemente para vaciar, pero bueno, no es agradable, no es el fin del mundo tampoco. Pero, ¿cómo al final se deben ver las heces para que uno sepa que haya hecho bien la colonoscopia? Es porque, o sea, las heces ya no salen, ¿cierto? Sale un líquido, ¿tiene que ser clara el agua o debe tener aún un color? A ver, normal, lo mejor es que salga un líquido claro, pero habitualmente suele ser un líquido claro amarillento. Amarillento es un poquito amarillento porque arrastra el color que le da las deposiciones son las sales biliares. Entonces, cuando ya no quedan deposiciones formes, pues lo que aparece es un líquido como el color de la bilis, un poquito anaranjado. Anaranjado. Amarillito, amarillito, sí, pues cuando cuando las deposiciones sale, es como casi como si hicieras pipí, o sea, una cosa así parecida. Sí. Sí, sí, sí. Es casi transparente y lo más importante porque muchos pacientes que es que esto, nosotros lo recalcamos mucho porque además es que beba mucha agua, por lo menos dos litros o tres litros de agua porque si no, algunos pueden llegar como muy deshidratados a los hospitales. Sí, sí. Sí, me recuerdo de eso porque también llegué como, no deshidratado, pero con el intestino completamente vacío, así tienes que ir en ayuno, ¿cierto? ¿Cuántas horas de ayuno o sea, debes tener para ir a la colonoscopía? A ver, no, esto es un tema que con los anestesistas pues siempre lo tenemos en discusión porque claro, los anestesistas quieren que el paciente esté en ayunas seis o ocho horas antes y nosotros tenemos comprobado que cuanto más cerca tomas el preparado de la colonoscopia más limpio viene el paciente. para líquidos claros las guías de sedación con los anestesistas cuatro horas, cuatro horas de... Nosotros lo recomendamos a los pacientes que empiecen el segundo sobre unas cinco horas antes que estén una hora tomando líquido que estén tomando aguas sobre todo o con el agua fría o algún fumo de manzana algo muy clarito o algún líquido acuario o algo así pero vamos preferiblemente agua y que con eso se lo toman y desde cuatro horas antes que estén completamente en ayunas y depende cierto pilar que de qué laxante tomamos de qué preparación tomamos depende probablemente eso de que tienes que tomar laxante cinco horas antes o ocho horas antes porque creo que eso también ya han escrito varios que yo lo tuve que tomar cinco horas antes depende cierto porque hay diferentes productos para la preparación sí 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 a veces algunos pacientes porque pensamos pues que nos cuenten que tienen están extrañidos o que tienen alguna preparación previa que no ha sido efectiva o pues les ponemos dulcolaxo que es el bisacodilo que es un laxante profinético que eso lo que hace es que mejora el peristaltismo hace que el intestino vaya propulse más rápido y eso lo solemos utilizar con un laxante que es el el picosulfato sódico el citrafit pero por ejemplo los nuevos preparados que han salido ahora de polietilón polietilén glicol con ácido ascórbico que ya llevan un laxante que hace que el intestino vaya muy rápido normalmente no hacen efectos no hace no hace no es necesario asociar el bisacodilo ese tipo de laxante son ya súper efectivos es porque de repente no muchas veces pero de repente mencionan que no se sienten bien las personas tomando los laxantes como que o sea no quiero decir por ejemplo no quiero asustar ahora a las personas que se van a hacer la colonoscopia y tal vez tú lo vas a confirmar que no es tan común que uno no tolera el laxante pero ¿qué se puede hacer cuando llegamos a no tolerarlo? pues a ver son casos muy excepcionales son casos muy excepcionales en general como he comentado como ha mejorado muchísimo la preparación en la colonoscopia pues lo que hacemos pues es indicarle al paciente pues que se tome el preparado mucho más lento que no se lo tome de golpe es que muchos a lo mejor lo que sienta muy mal es que se toman el preparado muy rápido pues entonces es que se lo vayan dosificando en sorbitos pequeños que lo vayan alternando con agua que espacie un poquito más las tomas y bueno si es que reiteradamente pues la preparación vía oral pues no funciona pues te decimos que se lo refuercen con un enema con un laxante un enema de lavado por ejemplo pero vamos son casos muy excepcionales porque ya te digo que las preparaciones colónicas están funcionando muy bien es súper bueno eso seguramente que va a poder acalmar a muchas personas y ok viene el paciente mira por aquí alguien dice plane boo fue horroroso para mí es demasiado líquido a la vez pues a veces los pacientes que toman plane boo el problema está efectivamente que se toman el sobre muy rápido y entonces es verdad que tiene poco volumen porque son 500 mililitros tú los pero cuando te intentas tomar eso de golpe o sea muchos pacientes vomitan entonces es muy importante decirles que lo tomen poco a poco y que vayan alternándolo con agua porque ya súper importante que dices eso ok súper bueno y también ya perfecto el intestino está vacío lo logramos fuimos al baño muchas veces y ahora nos espera la colonoscopía ¿qué va a pasar? pues nada pues nada pues nada va a pasar que el paciente va a llegar a la unidad de endoscopia habitualmente allí lo recepciona un enfermero nosotros tenemos un enfermero en el control que es el que recepciona a todos los pacientes pues lo pasa a una camilla ¿de acuerdo? nosotros no les hacemos que se cambien de ropa pero hay muchas unidades que les dan un pijama y el paciente se entra en un aseo se cambia se pone un pijama del hospital y se le coge una vía ¿vale? un acceso venoso pues nada el paciente se tumba en la camilla le hacemos un chest leak de preguntas confirmamos pues que está toda la documentación el consentimiento informado pues es es un documento obligatorio el que se da el consentimiento para hacerse el procedimiento y se preguntan por alergias se revisa la medicación que toma el paciente sobre todo muy importante la toma de antiagregantes y de anticoagulantes los cuales hay que retirarlos previamente confirmar que se le monitoriza al paciente se le ponen unas gafitas con oxígeno y se le monitoriza la saturación con un dedil para medir la saturación de oxígeno la frecuencia cardíaca y la tensión arterial pero ahí la persona ya duerme cierto porque por ejemplo en mi caso me pusieron la anestesia y bueno me dormí creo que en segundos antes de ponerte la anestesia todo eso se va haciendo a la vez porque tenemos que preguntar pues la salud siempre lo confirmamos todo que no tengas alergias que no tengas alergias alimentarias porque y porque el fármaco que utilizamos habitualmente es el Propofol que tienen algunas trazas de huevo y de soja y de frutos secos entonces pues los pacientes que tienen alergias siempre preguntamos alergias alimentarias al huevo a la soja o a los frutos secos en los que cuál es el Propofol pues a lo mejor no sería el producto anestésico para utilizar el fármaco anestésico para utilizar utilizamos el mirazolán y el fentanilo o utilizamos otro otro producto y ya está entonces todo está bien el paciente está estable las constantes son adecuadas no está desaturado los consentimientos están firmados ha retirado los fármacos antiagregantes o anticoagulantes pues empezamos a administrar el Propofol el Propofol es un fármaco realmente un hipnótico y lo que hace es que va metiendo poquito a poco al paciente como en un sueño muy 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 placentero no se da cuenta exacto y se duerme y se duerme placidamente nosotros cuando y es muy rápido o sea desde que el paciente le utilizamos el fármaco hasta que lo dormimos muy rápido nosotros nosotros trabajamos con una bomba de perfusión en el que lo calibramos el volumen de Propofol con el peso del paciente va infundiendo la bomba vamos metiendo bolitos vamos monitorizando poco a poco que el paciente está reaccionando bien vemos que las constantes están todas estables y nosotros cogemos nuestro endoscopio lo introducimos por vía anal y empezamos a hacer el procedimiento perdón solo para compartir que es tan rápido que uno se duerme que primero te hacen esas preguntas que mencionaste las alergias y todo pero después ya te dan la anestesia por la vena y te duermes pero tan rápido y no sabes de nada más y después ya no sabes que después el gastroenterólogo viene ahí a introducir algo ahí si se introduce un tubo por vía anal y entonces se hace el procedimiento se hace la endoscopia hombre nosotros como estamos muy entrenados y forma parte de nuestra formación para nosotros una colonoscopia diagnóstica es decir que no haya que hacer ningún procedimiento terapéutico ni nada pues es un procedimiento pues que habitualmente pues en 10-15 minutos lo hemos terminado ¿vale? entramos más o menos rápido es rápido ¿cierto? no demora horas no sientes nada y es muy rápido para nosotros técnicamente pues un profesional adecuado debidamente formado pues es un procedimiento rápido diagnóstico luego lo que hacemos es que intentamos hacer cuando ya hemos llegado al colon entrar en el ilion es un poquito más complejo porque está como muy angulado pero luego y luego vamos retirando el endoscopio lentamente para ver todo en detenimiento que no se nos escape ninguna lesión pues ninguna área inflamatoria ningún pólipo porque el colon en realidad está como plegado está así como cerradito como plegadito y en ese procedimiento necesitamos insuflar aire ¿vale? para que el colon se distienda las austras se abran y podamos ver ¿vale? podamos ver bien las paredes y vamos haciendo una retirada muy lenta muy lenta revisándolo todo muy bien en el colonoscopio nosotros tenemos unos mandos en el que vamos girándolo derecha a izquierda arriba y abajo ¿vale? en otra ocasión si no te comparto un vídeo o una foto o algo de lo que es el endoscopio para que lo veas porque es muy guay y entonces nosotros con ese material vamos haciendo los movimientos porque el colon es un tubo recto el colon es un tubo tiene el recto pero luego hace un zig zag el sigma va el colon descendente hace el ángulo esplénico una curva el colon transgreso otra curva que es el ángulo hepático y luego baja por el colon ascendente hasta que llega al fondo de ciego y conecta con el hígado en terminal es decir que el colon es un órgano largo y tortuoso o sea entonces hay que tener muchas habilidades técnicas para poder hacer una colonoscopia una colonoscopia pues técnicamente y a veces nos pasa que es cuando que nos encontramos lesiones pues si nos encontramos una lesión inflamatoria porque estamos intentando diagnosticar una enfermedad inflamatoria intestinal el endoscopio tiene dentro como un canal de trabajo por el que podemos matar instrumental como una pinza metemos una pinza que tiene en la punta una cazoleta y cogemos un trocito de mucosa como para la biopsia claro hacemos una biopsia que eso luego lo remitimos al laboratorio de anatomía patológica y el médico de anatomía patológica que es el que estudia las celulitas al microscopio pues es el que nos daría el diagnóstico en otras ocasiones y si hay alguna alteración por ahí ¿y qué se puede por ejemplo diagnosticar una biopsia? pues una enfermedad inflamatoria intestinal la colitis ulcerosa la enfermedad de Crohn el diagnóstico se hace por varias cuestiones por la suma de varios datos uno los síntomas clínicos dos los datos analíticos tres los hallazgos endoscópicos inflamatorios que demostrados en el aparato digestivo y los resultados histológicos de las biopsias porque se ve un infiltrado linfoplasmocitario con una serie de características granulomas que son difíciles de ver pero que son muy característicos de las enfermedades inflamatorias intestinales y luego miles de patologías que pueden afectar al colon diferentes a la enfermedad inflamatoria intestinal las eosinofilias las colitis microscópicas linfocíticas en fin el cáncer colorectal y los pólipos que estábamos hablando antes de ello exacto aparte aparte de la biopsia tú bueno tú estás ahí con una camarita ¿cierto? entonces tú ves también alteraciones directamente me imagino como pólipos divertículos también se diagnostican con la colonoscopía ¿cierto? efectivamente vemos efectivamente vemos divertículos estenosis cualquier patología que pueda afectar el colon que es que es muchísimo otra de las cosas por ejemplo si nos encontramos pólipos o nos encontramos lesiones pues con otro instrumental diferente que es un asa un asa de polipectomía como si fuese una cesta que es un bisturí eléctrico ¿vale? un bisturí pues enlazamos el pólipo pum y lo cortamos y esa lesión que puede ser pues de 5 milímetros hasta lesiones de 6 centímetros o sea es que hay algunas lesiones que es que son muy grandes pues esas también las resecamos es como hacer una operación por dentro pero en vez de operarse el colon y anastomosarlo es como si por dentro cortáramos un trozo de bueno la lesión un pólipo y eso lo analizamos también el médico de anatomía patológica para que nos dé el diagnóstico nos tiene que decir qué tipo de pólipo es y el grado de displasia que tiene para poder nosotros establecer el riesgo de cáncer de ese paciente si es que lo tuviera vale exacto ahí preguntaron justamente si se tenía ya cáncer al estómago es más probable tener cáncer al colon también en principio no salvo que esté en el contexto de un síndrome hereditario por ejemplo el cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis que el síndrome de Lynch que no sé si lo conocerás pues son pacientes que tienen un riesgo de cáncer sobre todo de colon y de endometrio pero también de otros tipos de cáncer del aparato digestivo como estómago intestino delgado páncreas y diabilidad entonces y las poliposis aromatosas familiares que es otra patología hereditaria que también tiene un riesgo aumentado de varios cánceres del aparato digestivo a distintos niveles entonces en ese tipo de paciente o en esas familias pues hay que hacer unas estrategias de revisión muy periódicas como muy cercanas pero en un paciente que no tiene un síndrome hereditario conocido sino que ha aparecido un cáncer de estómago no tiene por qué tener más riesgo de cáncer de colon ya perfecto perfecto entonces uno va ahí con la cámara hasta el ilion hasta donde se pueda llegar uno o sea sacas los pólipos sacas todos los pólipos hombre se sacan todos los que se puedan porque nosotros yo tengo casos como creo que el récord de polipectomía de un único con más de 50 lesiones son muchas son muchas porque date cuenta que todas esas resecciones que se hacen estás dejando escaras o sea como imagínate que tú en la piel aquí tienes una lesión una verruguita como un y tú la cortas con un bisturí ¿vale? ya si tú dejas 50 heridas a lo largo de todo el imagínate que eso fuera el colon a lo largo de todo el brazo cualquiera de esas escaras se pueden pueden complicarse y pueden sangrar entonces hay que valorar un poco el número de lesiones y el tamaño no es lo mismo quitar una lesión de 5 milímetros que una lesión de 4 centímetros la escara es mucho más grande entonces ahí hay que valorar el riesgo de complicaciones a lo mejor es preferible quitar varias lesiones ¿vale? y luego si quedan muchas pues dejarlo para un segundo un segundo procedimiento ¿vale? exacto ya nosotros sí que también tenemos herramientas para disminuir esas complicaciones ¿no? porque podemos poner como unas grapitas que hacemos clic 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 como unas suturas por dentro para cerrar esas escaras es decir si yo cojo y quito una lesión grande de aquí imagínate mi dedo ¿no? como si fuera un pólipo y yo cojo pum y lo corto se queda aquí esta escara yo lo puedo poner una grapa que también la meto clac y clampo esa cicatriz que es lo que nosotros hacemos cuando quitamos una lesión grande ¿no? ¿para qué? pues para evitar que ese paciente no haga una hemorragia porque si te salen escaras en el brazo es muy fácil tú le pones un algodón le pones una venda y las has tratado pero si tú tienes el colon con un montón de cicatrices sangrando pues el eso te iba a preguntar ¿es normal entonces si se quitan pólipos que después de la colonoscopía uno sangra un poco? ¿tú no ve? a ver no no la colonoscopía es un procedimiento a ver a ver la colonoscopía es un procedimiento muy seguro la tasa de complicación de un colonoscopía diagnóstica es del 0,01% o sea son raras las complicaciones y si puede haber alguna complicación más cuando se hace una polipectomía o se corta una lesión grande habitualmente se corta y el 99% de los pacientes no se complican ni van fenomenal puede haber un porcentaje pequeño de pacientes que puedan sangrar pero son es bajito también cuando nosotros vemos que quitamos unas lesiones muy grandes pues lo que hacemos es prevenir y aplicar unas grapitas o poner algo o quemar las cicatrices con argón o aplicar técnicas para que esa cicatriz se repitelice y se cicatrice lo antes posible el paciente no se entera es porque uno no se entera y los gastroenterólogos son súper capacitados por supuesto y aún el paciente tiene de repente miedo que algo pueda pasar por ejemplo también fue así en mi caso y lo puedo recomendar a todos los pacientes que uno comunica sus miedos antes al gastroenterólogo y ahí te explican más o sea el proceso que van a tener cuidado como que solo saber que ellos sepan que uno tiene miedo como que ya es la diferencia bueno es normal o sea yo entiendo vamos a ver no quiero es un procedimiento invasivo que requiere una preparación previa una sedación o sea es un procedimiento que que es no es hacer es una prueba cualquiera entonces hay que ir bien preparado pero hay que ir tranquilo y confiar en los profesionales desde luego nosotros trabajamos en unidades muy seguras cuidamos mucho la calidad de nuestros procedimientos y para nosotros lo primero para todo el personal sanitario es la la seguridad del paciente es lo que para nosotros prima por encima de todo cuando hemos llegado a estar trabajando en una unidad de endoscopias llevamos ya un bagaje muy grande de formación detrás o sea son la carrera son cuatro años de formación es un entrenamiento tutorizado muy reglado con maestros ¿no? como nosotros la docencia y la formación está muy integrada en nuestro día a día y también es de rutina ¿cierto? ustedes hacen tantos exámenes de eso ¿cuántos haces más o menos? ¿cuántos puedes hacer en un día? en un a ver en un día ¿un ejemplo? pues por ejemplo 10 7 procedimientos por la mañana y si me quedo de peor nada de tarde que cada vez tenemos más pues otros 6 o 7 o sea yo un día puedo haber hecho 10 15 procedimientos endoscópicos en un día y así todos los días es rutina como para dejar también ese mensaje que los gastroenterólogos hacen eso todos los días están súper acostumbrados saben exactamente qué hacer que uno ahí bueno uno ahí se entrega pero como mencionaron por aquí en los comentarios que uno despierta súper genial porque despiertas tranquilo dormiste profundamente y ahí uno despierta como en calma ¿cuánto tiempo va en despertar? pues si sabes calibrar bien la dosis y tú nosotros ya como tenemos ya muchísima experiencia en la sedación que nos cuando ya vamos saliendo y en retirada ya vamos bajando la bomba de Propofol pues casi que es poco al minuto de terminar el procedimiento vamos a suponer que hemos tenido 5 minutos entonces el paciente pasa un despertar donde hay un enfermer también un personal sanitario que controla todas las constantes hasta que el paciente se despierta y tienes un despertar muy placentero porque el Propofol tiene como un efecto de euforia entonces te levantas como alegre te levantas raros son algunos pacientes mira nosotros lo tenemos demostrado por eso es muy importante intentamos siempre cuando llega el paciente tranquilizarlo porque normalmente se levantan con el último recuerdo que tuvieron al dormirse entonces siempre intentamos que siempre les decimos piensa en algo agradable estate tranquilo no tengas miedo porque luego se van a despertar con esa sensación el paciente que llega nervioso que viene inquieto que viene angustiado luego tiene un despertar un poco más agitado entonces es muy importante que el paciente intente llegar tranquilo relajado que confíe en los profesionales sanitarios que están ahí cualificados y que se deje y que se deje llevar si es que no tienes lo mejor que puede hacer es hacer caso a los profesionales sanitarios y dejarse llevar absolutamente confiar y después es normal sentir algunas molestias después de la colonoscopía ya hemos escuchado que sangrar no sería normal no a ver a veces nosotros como te he comentado antes insuflamos aire para ver el colon entonces ¿qué es lo que ocurre? esto también es importante es que no todas las unidades de endoscopia el aparataje y lo que se usa es lo mismo entonces nosotros utilizamos antes se utilizaba y todavía en algunas unidades se utiliza como el aire ambiente o sea el aire entonces eso se tolera mal porque los pacientes salían como muy distendidos con mucho gas pero nosotros ahora y desde hace ya tiempo en las colonoscopias utilizamos CO2 el CO2 es un gas que es muy fácilmente difunde muy rápido y prácticamente en una colonoscopia normal enseguida el CO2 se dispersa y el paciente se levanta casi sin molestias y sin distensión pero en las unidades de endoscopia donde no utilizan el CO2 pues ahí a lo mejor se puede levantar alguno con un poquito de gas de fratología hay un poquito de diferencias aunque cualquier unidad de endoscopia que se precie ya trabajamos todos con CO2 así que eso se va evolucionando ya genial y después uno puede perder perdón nada el paciente es un procedimiento ambulatorio o sea que viene de su casa como te he comentado se le coge la día se revisan constantes medicación se le infunde el Propofol en unos 15 minutos eso está terminado y al despertar vamos a suponer una media hora entre que se despierta y ya se levanta y hacer su vida ese día siempre le recomendamos lo primero muy importante que siempre tienen que venir acompañados ¿vale? y no pueden utilizar no pueden conducir porque como han estado con los efectos de un sedante pues no pueden estar coger maquinaria un vehículo y tampoco no tomen decisiones importantes ese día o sea que intenten tomarse un día relajado y empezar a comer luego pues pasadas pues a lo mejor las tres horas o cuatro horas pues que empiecen con al rato pues empiezan con líquidos y luego normalmente al mediodía pues una comida suave prácticamente normal y sí 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 y en general pues muy bien tolerado y con muy pocas molestias después de la colonoscopia y y es tanto el avance y luego claro hemos avanzado tanto sobre todo con el tema de la sedación porque clásicamente todo el mundo a lo mejor recordará la endoscopia como si fuese un procedimiento muy doloroso que es que que es sin sedación y que antes pues no se no se sedaban prácticamente a los pacientes o se se daban muy poco por eso tantas personas piensan eso pero a día de hoy vamos yo creo que hay habrá unidades que no 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 trabajen sin sedación yo algunas anécdotas algunos casos no he podido encontrar pero pero nosotros se damos todos los procedimientos a lo de ahí viene entonces como aún esa creencia de que es dolorosa bueno claro si estás despierto no debe ser muy agradable pero hoy en día ya ya nos podemos quitar una unidad en una unidad de endoscopias es habitual la sedación por nosotros por los propios endoscopistas está está a la orden del día y los pacientes eso sí los pacientes complejos pluripatológicos con muchas comorbilidades con enfermedades asociadas o que sepamos que va a ser un procedimiento endoscópico muy largo porque a lo mejor tiene muchas lesiones o la enteroscopia o que es muy larga la CPR la ecoendoscopia o sea procedimientos ya más más complejos que los hacemos con un anestesista nosotros en mi unidad nosotros trabajamos con el anestesista que está todas las mañanas con nosotros en nuestras unidades entonces la mayoría de los procedimientos las vamos a hacer los endoscopistas porque son pacientes los procedimientos de rutina diagnósticos en fin más habituales pero los procedimientos complejos largos los utilizamos con los los anestesistas ya ¿dónde haciéndole tú Pilar? porque eso también ya preguntaron pues yo trabajo en varios en el hospital Morales de Seguer que es un hospital público de aquí de Murcia de España y luego tengo la consulta privada en clínica médica en un centro médico también en Murcia y todos los procedimientos endoscópicos lo hago en el centro médico de Murcia que tienen unas instalaciones nuevas unos quirófanos espectaculares con anestesistas que trabajan con nosotros la unidad de endoscopia sí así que para encontrarte ahí para las personas en España por supuesto alguna página web o que llamen al hospital o que vayan directo a mi página web que es DRA de doctora las siglas Pilar Esteban punto com ahí tienen un formulario de contacto si quieren contactar conmigo tengo bueno también a través de la página web tengo consulta online por pacientes muchos pacientes que no son de mi área de Murcia o muchos pacientes de España y hay muchos también de extranjeros de otros países vamos tengo una consulta online activa que tiene muchas solicitudes y que funciona muy bien por pedir segundas opiniones o que tienen un proceso diagnóstico porque quieran una valoración o un acompañamiento sobre todo también para la prevención del cáncer pues a lo mejor me presentan pues su historia familiar o los antecedentes que han tenido de cáncer quieren saber cuál es su riesgo en cáncer y conocer cuáles son las estrategias de prevención que se tienen que hacer y luego también hago mucho asesoramiento nutricional de alimentos de nutrición en enfermedades del aparato digestivo yo soy también la directora del área de nutrición de la fundación dirijo la del área de nutrición de la fundación española de aparato digestivo y me hacen también bueno pues muchísimas consultas pues de relacionados con la alimentación en enfermedades del aparato digestivo sí otro gran tema sí 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 ahora estamos trabajando mucho también en generar materiales para pacientes para difundir de buenos hábitos de salud digestiva bien vamos a dejar tus datos por ahí en la descripción también después del podcast para que te encuentren sobre todo los pacientes de España muy bien muchísimas gracias nada un placer y me alegra mucho el interés mostrado por este tema y por la endoscopia que es que es bueno mi tema de lo que más me dedico hay una pregunta que pregunta ¿hay una forma natural de eliminar los pseudopólipos y los pólipos? pues no en el momento en el que aparece un pólipo eso hay que resecarlo por una polipectomía endoscópica lo que sí hay estrategias de prevención para que aparezcan lesiones polipoideas es decir siempre evitar tóxicos como el tabaco el alcohol y una alimentación micronutricionalmente bien balanceada y con un aporte de fibra importante siempre que sean pacientes que no tengan complicaciones para tomar fibra pues son factores protectores para no desarrollar lesiones preneoplásticas como pueden ser los pólipos colónicos perfecto pero una vez que han aparecido hay que quitarlos con con un asa de polipe con un bisturí pero como hemos visto eso se hace en una colonoscopia y no es como un proceso muy complejo ¿cierto? nada eso para nosotros ese es de rutina es el pan nuestro de cada día o sea eso es eso para nosotros un endoscopista adezado y con una formación adecuada y que tenga experiencia porque no todos los gastroenterólogos hacen endoscopia la mayoría sí en nuestros programas formativos y en España sí pero a lo mejor están más dedicados algunos en algún ámbito más clínico o se dedican a la hepatología o se dedican cogen otras técnicas como es la ecografía digestiva es decir nosotros como nuestra especialidad es tan tan grande y tiene tantísima patología pues muchos de los gastroenterólogos con el paso del tiempo se van como subespecializando en algunas en algunas áreas hay algunos como me ha pasado a mí que yo me he especializado en el campo de la endoscopia pero hay otros que a lo mejor se dedican más a la clínica están más en hepatología entonces a lo mejor tienen menos experiencia en procedimientos endoscópicos bueno por eso también hay que buscar pues el profesional que esté altamente cualificado y cuanta más endoscopia lleve hecha en sus espaldas pues mejor bueno es porque ya nos quitaste el miedo yo pienso que a todos los que vieron y los que van a ver van a poder quedarse muchísimo más tranquilos después de entender todo esto y también saber que es rutina que ustedes que hacen estos procedimientos que son súper capacitados que es completamente normal ustedes lo hacen todo el día todos los días básicamente entonces te doy todas las gracias porque sé que después muchas personas más van a ver este bueno nuestro live por aquí y que va a tener un buen impacto en las personas que se pierda más y más el miedo de la colonoscopia pues nada un placer linda desde luego que se la haya hecho habitual pues verá que es más pensarlo que luego hacerlo cuando ya lo has hecho dices pues oye pues no era para tanto y la realidad es que nosotros cada vez hacemos más y más y más endoscopias o sea nosotros en nuestras unidades estaremos en mi hospital que es un hospital grande pero estaremos cerca de los 15.000 o 16.000 procedimientos endoscópicos anuales o sea cada vez se hace muchísima endoscopia además es que es un procedimiento vital o sea en cualquier paciente con patología digestiva en algún momento nos aporta tanta información y y nos aporta tanto que yo nosotros es un procedimiento que cada vez indicamos más de rutina y y más habitual sí y también ahora con menos miedo ya que sabemos que ahora se hace con anestesía y ya no sin anestesía que ya no duele nada porque no sientes nada bueno nos quedamos tranquilos todos muchísimas gracias Pilar y bueno hay muchos temas más para hablar en lives de repente volvemos a hacer uno pero te lo agradezco mucho 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 pues nada pues linda cuando quieras pues me tienes a tu disposición así que gracias Pilar un abrazo a España desde Argentina un abrazo gracias 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 Gracias.